Bien, seguimos con nuestro video Para poder acabar nuestra ventana Línea 2 pulgadas Ya que está todo perfurado Avellanado, vamos a meter Lo que ahora son las felpas Nuestra chambrana que queda Al lado de arriba, vamos a meterle De los dos lados Echamos su felpa Completa Así nos queda de los dos lados Ahora de este otro lado Donde va a ir el fijo, vamos a ponerle De los dos lados también, pero solo la mitad Lo cortamos a la mitad Y se los metemos Este es nuestra chambrana Que va a ir del lado de arriba, y ahí los tiene A la mitad Y de los dos lados, es donde va a ir el fijo Y del otro lado de hacer el corredizo Entran las dos corridas Bien, vamos a ponerle felpa Completa, toda corrida Lo que es nuestro riel Y ahí quedó Vamos a ponerle felpa Lo que son los laterales De las chambranas Bien, acuérdense que el resaque Que tiene abajo, nomás de un lado Es el lado de adentro Entonces, si estamos así Del lado de adentro de nuestra corrediza Ahí es del lado de este derecho Que es este Entonces vamos a meterle De donde tiene el resaque De este lado De las dos Paredes de De este lado Y del lado del contrario Que sería el fijo De los dos lados también Bien, vamos a meterlo Nos quedamos Que este es el corredizo Lo metemos de los dos lados Al contrario Sería lo del fijo De los dos lados también Se lo vamos a meter Y así nos queda Este es del lado Corredizo Y este es del lado Fijo Ok Van encontrados Bien Ya tenemos nuestras felpas Ahora nuestros dos traslapes Del fijo Y el corredizo Vamos a meter Su felpa también Lo metemos Para que quede más Sellado nuestra ventana Muchos a veces Ni siquiera meten la felpa Y así nos queda Ya cuando traslapan Queda totalmente Sellado Bien Ahora Vamos a Agarrar uno De nuestros dos oclos Y vamos a meter Nuestras carretillas Las carretillas Que vamos a usar En esta ocasión Para esta ventanita Vamos a usar Las Ducas Ok Bien Vamos a metérselas Vamos a Cortar nuestra carretilla Ya que es muy angosto Nuestro soplo Si la ponemos A como debe ir Y luego la otra Lo mismo Están Muy juntas Las carretillas Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a cortarles Vamos a cortar La carretilla A este lado Acá Para que pueda Arrimarse más A la orilla Y la otra También Y puedan estar Más abiertas Y puede estar Más estable Nuestra ventana Ok Y no cabecee Bien Con unas pinzas De presión Entonces La prensa acá Y la vamos a cortar Con nuestro arco Tenemos Tenemos nuestras Dos carretillas Ya Cortas Y esto va a hacer Que ya quede más A las orillas Nuestras carretillas Y así puede ser O puede quedar más estable Nuestra ventanita Bien Vamos a ponérselas Entonces Donde tiene Paratorrillas Se la metemos Hacia adentro Lo mismo A la otra Que tiene encontradas Así Hacia adentro De ahí Hacemos una perforación La siguiente La carretilla La ponemos Casi En tras De la orilla Y hacemos La La broca Es 964 Para meter Dos pijitas De 3 cuartos Del número 8 Se la metemos Ahí quedó La siguiente Y así nos queda Nuestras dos carretillas Casi a lateral Ya que le cortamos Para que pueda Jalarse más A la orilla Y queda estable Nuestra ventana Bien Ya tenemos todo Entonces vamos a Armar nuestra ventana Vamos a armar Entonces lo que es Nuestra ventana Los dos laterales De nuestra chambrana Nuestro riel Y nuestro cabezal De la chambrana Ok Nos ponemos Como van Arramos Nuestro taladro inalámbrico Vamos a armarlo Con pijas De 10 por 1 Cabeza fijadora Ok Y lo armamos Del otro lado Vamos a hacer Qué Es Ah ¡Gracias! Ok, ahí tenemos nuestro marco Nuestro marco De la ventanita ¿Vale? Vamos a Arrumar ahora la piso Y nuestras hojas Agarramos nuestro cerco y traslape Que tiene su guía O sea que vamos a armar primero lo que es La hoja corrediza Agarramos el suelo que tienen nuestras carretillas Lo ponemos hacia abajo Y agarramos un cabezal Que va a ir hacia arriba Ya saben las venas Hacia afuera, siempre hacia afuera Ok Vamos a usar nuestra fija galvanizada Que es de Dos y media por ocho Cabemos nuestra punta Por la Plana Que quede Centrado Y al ras Lo giramos Y lo mismo Del otro lado Nos punteamos Los tornillos Si se dan cuenta No estamos haciendo cuerda Ya que con el talado inalámbrico Que tiene fuerza Ya no es necesario Que se la hagamos Si fuera manual Si tendríamos que estar haciendo cuerdas Para que sea un poco más Rápido Y no nos cueste Pero si pueden tener este talado inalámbrico Va a ser mucho más rápido Ya que ya nos vamos a realizar las cuerdas Ahí está nuestra primera hoja Que es la corrediza Vamos con la fija Soto Soto y el cabezado Espero que Si se esté viendo Vamos con el soto Ya saben No Centramos Que entre bien en su venita que tiene del cerco y traslape Debe de entrar bien Centrado en nuestro zoclo O cabezado Si no Va a quedar torcido De ahí ya Se le aprieta Giramos Y del otro lado Lo metemos Así de sencillo es Armar esta ventanita Aquí queda Bien Vamos a ver Para que se pueda ver bien La ventana Tenemos Nuestro marco Lo vamos a alinear Y lo vamos a hacer Lo aprieta Ahí está nuestro marco Agarramos nuestra ventana Estamos por dentro Si se dan cuenta Así es por dentro Ok Quedamos que De nuestros laterales Las chambranas Donde tiene el resaque El otro lado igual Donde tiene el resaque Lateral Abajo Es lado de adentro Y el riel Queda Del lado de afuera Así es afuera A donde se ve Nuestro riel Ok Entonces El lado de adentro Entonces así Estamos adentro Y quedamos Que nuestra ventana Intima sea de derecha Izquierda Entonces Metemos nuestro fijo Que quedaría del lado Izquierdo Ahí lo metemos Y luego Nuestra ventanita Corrediza Entra del lado de adentro Subimos todo Y la metemos Y baja Y así queda Esta es nuestra corrediza Ok Y esta es nuestra fija Muchos a lo mejor Van a hacer su descuento De la ventana Que Porque 62 y medio Es nuestro total De la ventana Y yo les dije Que le quitamos 16.2 Y lo que salía Entre dos Y salía Un total de 23.1 Y así es como nos queda Con esa medida De nuestros descuentos Queda así Y tiene un poquito De juego Se mueve Yo siempre les dejo Así un poco menos Si hacen su cuenta Van a decir Pero de donde sacaron El 16.2 Porque 23.1 Creo en otro video Ya se los dije Porque yo dejo Un poco de holgura Porque si la boquilla Está descuadrada Y llega a torcerse Nuestro marco Tenemos juego Tenemos esa chance De poder calzar Nuestra Fija Sacarla O meterla Por eso yo les dejo Un poco de holgura No las dejo Exactas Siempre los dejo 3 milímetros 3 a 4 milímetros De juego Ok Pero eso no afecta nada Ahora cuando ponga yo La caladera Siempre la pongo yo Pegada Al corredizo Y a donde quede el fijo Ahí lo sellamos Ok Ahora Nuestro fijo Hay muchas formas Ahora sí De ponerlo fijo Yo en lo personal Les Lo sello con silicón Por fuera Y por dentro Muchos Nos llegan a atornillar Yo no Y otros Por dentro Llegan a ponerles Un remache Un remache Al Al Fijo Yo no Yo lo sello Les echamos silicón De hecho Voy a hacer un video Porque he tenido Unos comentarios Acerca de Que como fijo Yo Ahora sí Que el fijo Como lo fijamos Y dicen que Está mal hecho El trabajo Yo lo puedo hacer De Puedo fijarlo Acá debajo Y luego Nuestro vidrio O incluso En los cercos También puedo fijar Y luego el vidrio Y atornillamos Y queda totalmente Fijo Pero no No lo hago así Voy a hacer un video Más adelante Porque vamos a hacer El cambio De unas carretillas Y vamos a tener Que quitar el fijo Ese fijo Está grande Es un cáncer Y solo tiene silicón Y vamos a Tratar De quitar ese fijo Para que vean Que no Se puede chispar Así fácil Que digamos Como muchos creen Que no es seguro Pero luego Más adelante Subiré ese video Para que vean Como si Es resistente Que este fijo Lo podamos sellar Solo con silicón Por dentro Y por fuera Pero será En otro video Pero así nos queda Nuestra ventanita Ok Ahora Vamos a realizar Los cortes De nuestras De nuestros cristales Vamos a cortarlos Y vamos a sacar Entonces nuestra medida Pero eso Va a ser En el siguiente video Porque de ahí También vamos a Tener que curarlo En otro video Ya se los había enseñado Tenemos que curarlo Perfectamente Nuestra riel Donde está Nuestra chambrana Los ensambles Para que no tengamos Problemas De las filtraciones De agua Bien Entonces Nos vemos En el siguiente video Para realizar Los cortes De nuestros vidros De nuestra ventana De nuestra ventana De nuestra ventana